Desde hace unos años en Gran Jagas ya hemos apostado por arrancar las crianzas con pienso en migaja y el Puyiquer en este caso lo que consideramos que es una evolución más en esta migaja de arranque. Es un microgránulo, micro pellet, que la ventaja que tiene es que no se deshace, tiene una durabilidad muy buena y no hace polvo, lo puedes pisar y la pollita lo consume muy bien, es muy apetecible para ellas porque siempre está entero, no tienes los finos, que muchas veces generan incluso polvo en el gallinero. Especialmente en gallinas sueltas como las que veis ahora, es más importante todavía, incluso que en jaula, que los resultados suelen ser más sencillos de alcanzar. Lo que hemos visto de resultados utilizando el Puyiquer los primeros 10 días de vida, pues es un mejor peso corporal a los 10-15 días de vida, ya se nota la diferencia, y un mejor desarrollo y una mejor uniformidad del lote. Y la uniformidad se ve durante toda la vida del lote, que es mejor. Aquí en este criadero concretamente hicimos las pruebas de campo, con mitad control, mitad Puyiquer, dándoles este pienso los primeros 10 días. Y lo que hemos visto en la crianza es que al final el peso de la pollita se iguala, pero no la uniformidad, siempre es mejor con las que arrancaron con Puyiquer. Y que luego en la fase de puesta, de momento estamos viendo que simplemente con eso, las pollitas que arrancaron con este pienso, pues tienen una semana de adelanto en la fase de producción. Y una mejor uniformidad todavía la mantienen que el otro lote. Entonces, bueno, pues es una evolución más, y creemos que con solo 10 días, si conseguimos esa ventaja, pues es un producto muy interesante.